Hola Hans Hola José Carlos Muchas gracias Un desperfecto aquí Con el internet aquí en casa Pero ya es mejor Más tranquilo Bien Voy a pasar a admitir A los chicos de Dios ¿Qué tal todo Hans? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien Todo bien en realidad Si no un poquito Muy buenas tardes Con todos los presentes Mi nombre es Joan López Soy miembro de la revista Yusberún En esta ocasión Presentaremos al académico Carlos Ramos Núñez Quien hará un aporte Bien, luego de otro amplio descanso Retornamos con nuestras actividades académicas Así que esta oportunidad Tendremos el gusto de contar Con uno de los profesores de derecho Más prometedores del país José Carlos Fernández Salas Actualmente estudiante de doctorado De historia en Harvard El texto que tenemos que leer Y sobre el cual dialogaremos En la reunión es El derecho como signo Apología de la historia social del derecho De la colección de textos Derecho, tiempo e historia De profesor Ramos Núñez Y agradecer la presencia De José Carlos Fernández Un colega colaborador Y también No quiero usar la palabra seguidor Porque se le sonaría muy Tal vez hasta muy fanático Pero sí Uno de las personas Que durante los últimos años Ha estado Pues de manera Bastante activa Apoyando no solo Al profesor Carlos Ramos Sino también a las actividades Vinculadas a A la historia del derecho A la difusión de esta Y su discusión también ¿No? Entonces tengo el agrado De presentar a José Carlos Fernández Quien ha sido pues Miembro, coordinador adjunto Del grupo peruano de historia Del derecho Del instituto Ribahuero Quien nos ha ido pues Ilustrando ¿No? Y compartiendo también Sus conocimientos En diversas sesiones académicas Y diversos ámbitos De debate Que se han destinado En esta materia Entonces el día de hoy De hecho José Carlos Nos acompaña gentilmente Para conversar Sobre un texto Que de hecho Cuando lo leí Me llamó muchísimo La atención Sobre todo El inicio ¿No? De De un joven Profesor Que está siendo Reconocido ¿No? En un acto tan simbólico Como Padrino De promoción De una maestría ¿No? Entonces Eso Me llamó mucho la atención Y me parece Una excelente lección Que José Carlos Ha hecho Para el día de hoy Entonces Los dejo aquí Con el profesor José Carlos Fernández Como ya sabemos La dinámica Es Una Presentación Que él Realizará Aproximadamente Entre 20 A 40 minutos Ahí Tal vez Tal vez En algún momento Yo conversaré Con él O Haremos Una Preve Intercambio De ideas ¿No? Y A partir De esta Especie De Conversación Vamos a Abrir Las Las La posibilidad Al público Para que pueda También participar De esta Y Y también Hacer las preguntas Que crea correspondientes ¿No? O los comentarios También Entonces Bien José Carlos Te doy Ahora el uso De la palabra Que era Para que puedas Comenzar A ilustrarnos Con tus comentarios Sobre este texto Que también Ha sido Compartido Pues Oportunamente Vía internet El día de hoy Gracias Ok Bueno Gracias Hans Por la oportunidad Y el espacio Creo que Lo que tenía Pensado Era una Presentación En realidad Más breve De De Un Introducción O algunos Comentarios Generales De lo que Yo tengo De impresión De lo que Me Me generó Leer este texto Este texto Que Del cual Vamos a Conversar Lo leía Hace Algunos Hace Algunos Años En realidad Y Y sobre eso Tal vez Creo que Lo más interesante Va a ser Tener un diálogo Contigo Hans Y luego Con todos Entonces Con eso en mente Solo unas cuestiones Un poco más Generales Sobre el texto El otro día Que estábamos En un evento Bueno hace ya Un tiempo Estábamos en un evento Por el homenaje Al Doctor Carlos Ramos Hubo una Cuestión bien Particular Bien Bien Simpática Que fue que Cuando Los profesores Mencionaron Que el libro Les Recordaba más Al doctor Carlos Ramos Interesantemente Al menos en el día En el que yo estuve En la jornada En la que yo estuve Los profesores Cada uno Mencionó Sin haber coordinado Previamente Ni nada parecido Libros distintos Del doctor Carlos Ramos Alguno dijo Y refirió El libro Conocido De él La historia Del derecho civil Alguno refirió La pluma Y la ley Alguno mencionó El trabajo Digamos De hace ya tiempo Del doctor Del código Napoleónico Y su recepción En Latinoamérica Y así Como una muestra De la forma En que De distinta manera El doctor Carlos Ramos Digamos Influenció A los distintos Profesores Que intervinieron En ese evento De una manera Diferente Pero de una manera Bien fuerte En mi caso Yo mencioné Justo este libro Lo tengo acá Del que Vamos a hablar ahora Que es Derecho Tiempo E historia Y me gusta El libro Y por eso Un fragmento Es el que vamos A conversar ahora Con todo lo que estamos Ahora en la En la llamada Me gusta el libro Porque es un libro En realidad Que No es el doctor Carlos Ramos Produciendo historia Sino Reflexionando Sobre la historia O sobre la historia Del derecho Es decir Un historiador Normalmente Se entiende Que El historiador Lo que hace Es ir a buscar Documentos De un Pasado Reciente O no tan reciente Y en base A esos documentos Que probablemente Nadie los haya revisado Los archivos Extraer de ahí Lecciones Y también O abrirlos Digamos Revelarlos A la conversación Al conocimiento Contemporáneo Entonces alguien Y eso es lo que hace El doctor Carlos Ramos En muchos casos Mira por ejemplo Tesis universitarias De los años 1200 1910 Para en base a eso Hacernos saber Que eran Las discusiones Intelectuales Que existían A comienzos del siglo Alrededor de La constitución De 1920 O alrededor Del código civil De 1936 Entonces ahí Nos revela Lo que se estaba hablando Lo que se estaba discutiendo En ese momento Eso es lo que hace Un historiador Eso es lo que hace Un historiador del derecho Y lo que hace Un historiador en general Y eso es gran parte De lo que hace El trabajo Lo que hace El trabajo Del doctor Carlos Ramos En sus otros En sus otras obras En este libro No En este libro Lo que hace Es una reflexión Sobre lo que es La historia del derecho Sobre lo que es La historia Sobre lo que es El derecho También Y sobre lo que es Ser también Un historiador del derecho ¿No? Cómo se relaciona eso Con ser Un historiador Y cómo se relaciona eso Y espero que eso Sea también Útil e interesante Para quienes están presentes En esta llamada Que es ser Un jurista también Que es ser un abogado ¿No? Qué de relevancia Tiene la historia Por ejemplo Para lo que es Ser un abogado Para lo que Cualquiera de nosotros Que estamos acá Hagamos más adelante En cuanto a nuestra Práctica profesional O nuestra práctica académica De eso se trata Este libro Es decir Una reflexión Digamos sobre Como una reflexión meta No Practicar la historia Sino una meta reflexión ¿No? Eso es lo que Lo que me parece Lo que me llama La atención de este libro Y antes de entrar al texto Lo que tiene este libro En general Es discursos académicos Ese es el El título Porque tiene Discursos Del que vamos a hablar Es uno Que hizo Como padrino Como mencionaba Hans Como padrino Como padrino de promoción En el año 1996 De una promoción De la maestría En Derecho Civil Por ejemplo Entonces Es un discurso Que además Lo pronunció seguramente Entonces en un auditorio ¿No? Con mucha gente Escuchando Otros discursos Otros discursos Que están incluidos En este libro Son El discurso De cuando el doctor Carlos Ramos Fue incorporado Como miembro De la Academia Nacional de Historia Por ejemplo Siendo abogado Fue incorporado Como miembro De la Academia Nacional de Historia Súper Reconocimiento Que no es tan sencillo Que sea logrado Por un abogado También está el discurso De cuando fue Incorporado Como miembro De la Academia Peruana De Derecho ¿No? Por ejemplo Entonces Y así Entonces eso es lo que tiene Lo que tiene este libro Y un último detalle Que ahora que me sentaba Antes de comenzar la sesión Reparé Es que El editor Es Legisprudencia Punto P LP Que creo que es parte De LP Que también es algo Que es bien interesante Respecto del Doctor Carlos Ramos Porque Él no era Alguien que Como decir Discriminara En función a Qué editorial Es en la cual Yo publico ¿No? Digamos Editoriales Más Reconocidas O internacionales Como Tal vez Thompson Reuters O como alguna De las Imprentas De alguna universidad De Estados Unidos Si no Él era Completamente amplio En donde Publicaba ¿No? Y esta Editorial LP O Legisprudencia Es Una editorial Que en realidad Tiene una llegada Mucho más Difundida En Perú Porque lo que publican Es cuestiones más Del uso cotidiano De los abogados Cuestiones de Jurisprudencia Comentarios pequeños Tal vez no tan Profundos necesariamente En lo académico Pero que son bien Útiles En el momento De la práctica Del derecho ¿No? Entonces Y tienen su portal Además tienen algunas Páginas O un canal de YouTube En ese espacio También se movía El doctor Carlos Ramos Es decir No era Alguien que Tuviera una visión De la academia Tradicional Que fuera solamente Digamos Encumbrada En una suerte De torre de marfil Sino todo lo contrario Era alguien de Tener Experimentar Este Con Con espacios académicos De Total diversidad ¿No? Y muestra eso Es que publiques el libro Con Con esta editorial Pero bueno Eso en En cuestión Una De Por decir De contexto De contexto general Respecto del Respecto del libro Ahora si voy A lo que va En parte Este texto ¿No? Y luego va a ser interesante Intercambiar algunas ideas Con Hans Pero Una de las cosas Que Que el doctor Carlos Ramos Trataba de hacer Era Un poco de lo que dice El título también La apología De la historia Del derecho La defensa De la historia Del derecho Como Una Herramienta Un instrumento útil Y un campo útil De la Del Del conocimiento Y de la Y del El conocimiento Y probablemente también De la práctica ¿Por qué? Digamos Y la historia del derecho A diferencia de otras disciplinas Siempre tiene una Inseguridad Estructural De encontrarse A medio camino Entre la historia Y el derecho Entonces Esa suerte De reafirmación Afirmación Y reafirmación Como disciplina Y como disciplina útil Es algo Es algo en lo cual Siempre va a estar Un historiador del derecho Así como lo estaría Cualquier otro Practicante De una disciplina Que recién se está formando Que recién se está Construyendo Entonces Carlos Ramos Hacía eso Mucho La defensa De la historia Del derecho Y muchas veces Hacía referencia A la utilidad De la historia Del derecho Haciendo referencia A cosas como La siguiente Decía Por ejemplo En tal caso Si hubiera intervenido Un historiador Del derecho En ese caso Se hubiera podido Resolver De una determinada manera Haciendo referencia A determinados casos Entre esos Por ejemplo A veces mencionaba El caso De La Controversia Que existió Entre El estado Peruano Y la universidad De Yale En Estados Unidos Por Algunos Artefactos Que fueron Encontrados En la expedición De Hiram Bingham En Machu Picchu Y su repatriación Donde él afirmaba Que era un espacio En donde Conjugaban Los argumentos Temas de Derecho Pero temas de Historia También Y que es un buen Ejemplo Podría haber otros Así también Por ejemplo No es uno Que creo que Se lo haya escuchado Hablar al doctor Carlos Ramos Pero hay Casos de ese tipo Por ejemplo El límite Que ahorita Está medio En discusión Entre los distritos En Lima De Lurín Y Pachacamac Por ejemplo Necesita de un estudio Histórico De donde se encuentran Esos límites Entre esos distritos Y de eso Dependen Licencias Que emiten Las municipalidades Distritales Y demás Entonces Una de las formas De Afirmar De hacer apología De la historia Del derecho Del doctor Ramos Cuando uno Conversaba con él En conversaciones Más rápidas Más superficiales Le entrevistaban Era esa Como en distintos Casos icónicos Que salen En las noticias Los historiadores Del derecho Tendrían un rol Y sí Y hay un valor En ello Y hay una necesidad De la historia Del derecho Para distintas situaciones Pero Alguna vez Que yo conversaba Con él Le decía Pero Esos no son Los más De los casos Esos son Unos cuantos Casos puntuales Donde claro La intervención De un historiador Del derecho Era importante Pero el 99% De los casos Se resuelven Sin la necesidad De la intervención De un historiador Del derecho Entonces yo le decía No es bueno Defender la utilidad De la historia Del derecho Desde ese punto De vista Desde el punto De vista De casos Icónicos En donde fuera útil Sino Tiene que haber Hay una relación Más estructural De la historia Con el derecho Que hace necesaria La práctica De la historia Del derecho Y eso No se lo decía Yo como alguna novedad Sino por eso Yo alguna vez Le mencioné Que esa Él la tenía explicada En este texto Que tenemos Para conversar ahora Que es La apología De la historia Social del derecho Y ahí es donde viene Creo lo útil Lo interesante Del planteamiento De Carlos Ramos En este texto Y de la filosofía Que estaba detrás En general De su forma De ver el derecho De su forma De ver la profesión En la cual estamos Todos los que estamos Probablemente en esta llamada Y que es la siguiente El derecho Él menciona Él utiliza Un término Él utiliza Una palabra Que mejor Se las voy a leer Textualmente Dice Asumimos Dice en la página 30 Asumimos que el derecho Incluso en su más modesta Faceta legislativa Constituye un artefacto cultural ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que En realidad el derecho Como Como hay otros Ejemplos Es Digamos Algo que Depende mucho Depende directamente De la sociedad O Del contexto En el cual uno se encuentra Así como Otros elementos Como por ejemplo Las costumbres De las danzas De una De una Determinada sociedad Así como también Por ejemplo El lenguaje Hay algunos elementos Que dependen de un contexto Dependen de una sociedad Determinada El derecho también El derecho no es una cuestión Que esté en unos libros Donde Estén escritos Redactados En unos libros Que uno los puede consultar Y que digamos Están en una suerte De laboratorio En una suerte De 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 lápida O de O de lugar De 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 guardarse ¿No? Sino Más bien El derecho está Presente En el desenvolvimiento Cotidiano De las personas Dentro de una sociedad Ese es un Esa es una postulación Ese es el postulado Y como tal Si el derecho Está de esa manera Entonces el derecho Tiene que estudiarse No solo con unos ojos De las herramientas Típicas Del derecho Sino necesita Recurrir A Lo que te aportan Otras disciplinas Que no son Que están fuera Típicamente del derecho Que son la historia Y otras disciplinas De las ciencias sociales Tal vez Antes de seguir Tal vez Valga la pena Tener un ejemplo De eso Un ejemplo De lo que estamos De lo que estamos Hablando Un grupo De alumnos En mi clase De este ciclo En la católica En el curso Que dicto De De Sistema romano Germánico Y derecho Anglosajón Es el término Completo Del curso Que dicto Pero que Yo le llamaría Un curso de historia Y del derecho Un grupo De los De los De los siete grupos Que hay en mi clase En su trabajo En su trabajo En grupo Esté estudiando El tema De los paraderos Informales Del transporte Público Y que están Estudiando ahí La forma En que Aún cuando Los paraderos Formales Vienen de Una estructura Legal Que está establecida En ordenanzas Y en normas De las municipalidades Están estudiándolo En Lima Huancayo Y Cusco Ya Aún cuando Cada una De esas municipalidades Regula un sistema De paraderos Formales Hay un sistema De paraderos Informales También Donde las combis O los buses Paran Y recogen pasajeros Y los pasajeros Van y se paran Ahí y esperan A que los recojan Ya Ese otro sistema De paraderos Informales No es el Del El del derecho Formal Pero es un sistema También Y es un sistema De organización Una forma Que las personas Se han organizado Y que Tienen una serie De reglas Sobre qué se puede hacer Qué no se puede hacer Qué pasa Cuando uno se sube En un determinado lugar Qué consecuencias Hay respecto de ello Eso que Algunos Llaman Por ejemplo Los regímenes De normatividad Hay un régimen De normatividad Formal Que viene del sistema Jurídico formal De las leyes peruanas Pero también Hay regímenes De normatividad En paralelo Que están Conviviendo Con esos Regímenes De normatividad Formales Entre otros Lo que la gente Digamos Practica En la En la realidad Y que no necesariamente Coincide con el régimen De normatividad Formal Eso nos muestra Que De manera Bien espontánea De manera Bien orgánica A cada momento Vamos Poniendo en práctica El derecho Está ahí presente En todo lo que hacemos En las promesas Que hacemos En el sentido De pertenencia Que tenemos Por ejemplo Otro ejemplo Cuando No sé si todavía Ustedes están ya teniendo Clases presenciales Pero cuando Se abre una clase En la cual uno Entra Entramos a la clase Y todavía Faltan 10 minutos Para que comience la clase Y alguien quiere ir Al baño Después de entrar A la clase ¿Qué hacen los alumnos? Las alumnas Entran y dejan su mochila En una carpeta Ya un signo de posesión En algún lugar De las normas Ya sean nacionales Locales O de la universidad Dicen Reglas sobre Cómo es la posesión Respecto de las carpetas En una En un aula No en ningún lugar Pero hay un sistema De que Dejar la mochila Ya es un signo De posesión Que de algún modo Da la señal De que eso Está asignado Al menos Durante la clase A determinada persona Y hay Determinadas consecuencias Aunque sea Consecuencias morales Aunque sea Consecuencias de que Alguien te mira mal Si es que Esas reglas Se incumplen Esos sistemas Que van brotando Como ven De una manera espontánea Casi como brotan Las plantas En el bosque Es El derecho Entonces el derecho No es lo que está escrito En la constitución Y está escrito En el código civil Sino es Los sistemas De normas Los sistemas De normatividades Que se van dando En la realidad Y por tanto Dependen De las interacciones Que se van dando En las sociedades De distinto tipo En las ciudades Donde estas se producen Son por tanto Con eso Espero que pueda ser Un poco más gráfico A qué se refiere Creo Carlos Ramos Cuando dice Que el derecho Incluso en su más modesta Faceta legislativa Constituye un artefacto Cultural Entonces Teniendo esa primera idea Como premisa En este texto Que el derecho Es un artefacto cultural Que van haciendo Digamos de manera Bien espontánea Bien orgánica En la sociedad En la interacción De cada uno de nosotros Solamente en esta llamada De nuevo Para poner otro ejemplo Para que quede más claro En esta llamada Nadie tiene ninguna regla Escrita necesariamente Sobre la forma En que debemos interactuar Pero hay cosas Que vamos a igual Normalmente A respetar Aunque no estén escritas La forma en que Yo me dirijo A Hans La forma en que Yo me dirijo A los demás Que están presentes En la llamada La forma en que Utilizamos un determinado Lenguaje De usted De tú Con determinadas personas Como alguien Levanta la mano Para intervenir En una intervención En la sesión Todo eso Son cosas Que se van dando En base a un determinado Sistema Y que son Derecho también Son regímenes De normatividad Si es que entendemos Por régimen de normatividad No solo Lo que sale Del sistema De producción De normas Formal Eso es el derecho Desde el punto de vista De un derecho Como artefacto cultural Entonces Teniendo esa premisa Lo que Y ahí vengo Con el punto Y eso es una Una lectura Que yo tengo De Carlos Ramos Y alguna vez Le he hablado La he conversado Con Hans Pero ahí Va a ser interesante Escuchar las opiniones De ustedes Si el derecho Es un artefacto Cultural Entonces No se puede analizar Con las reglas De la burbuja Del derecho Que son las reglas De interpretación Las reglas De integración Las reglas De la forma De entender Las normas Dentro del derecho Que utilizamos Los abogados O que se enseñan En las facultades De derecho Típicamente Sino Lo que hay Es la necesidad De utilizar Herramientas De fuera del derecho Para entender Ese artefacto Cultural Que depende Tanto De la sociedad Determinada En la cual Este Perdón De la sociedad Determinada En donde Este está Practicando Entonces Y cuáles Son esas Cuáles son Esas reglas Cuáles son Esas Cuáles son Esas herramientas De otras ramas Del derecho Ahí es donde Entra la historia Y la forma En que lo esquematizo Y esto no está En la lectura Esto sí es una Cuestión que La planteo yo Es Cuando vamos A mirar Esa realidad Donde se desenvuelve El derecho En el presente Ahí es donde Utilizamos Herramientas Como La antropología La sociología El urbanismo La economía Que nos permiten Estudiar La realidad Desde distintos ángulos En base En base a El hombre Y la mujer En su sociedad En base a El hombre Y la mujer En su espacio En base a El humano Tomando decisiones En función a sus recursos Limitados Para satisfacer Sus necesidades Y limitadas Todos esos Enfoques Que son los Enfoques Interdisciplinarios Del derecho Son creo Respuesta A lo que dice Carlos Ramos De el derecho Como un artefacto Cultural El derecho Entonces necesita De esas herramientas De la economía Del urbanismo De la antropología De la sociología Tal vez incluso De la literatura Para entender De mejor manera Cómo ese derecho Va interactuando Con la sociedad Determinada En el presente Entonces Ahí Ahí José Carlos De hecho Y también para Para justamente Meterle un poquito Más De Dialéctica ¿No? A esta interesante Presentación Que tú estás haciendo Me surge la pregunta ¿No? ¿Desde qué momento Nos estamos O estamos Logrando identificar A cierta expresión Cultural Como derecho? ¿Tú cómo Entenderías Ciertas expresiones Y las calificarías Como derecho? Tal vez en tus términos O tal vez en los términos De Carlos Ramos Sí En un momento Entonces termino La idea que estaba haciendo Voy a la pregunta Que haces Yo Para ponerlo En términos prácticos Porque no creo Que siempre sea Tan claro Poder definirlo Ya Pero Para ponerlo En términos prácticos Yo creo que Algo Empieza a considerarse Como derecho Cuando Llega a ser Un sistema Bajo el cual Un determinado Grupo de personas Grande Pequeño Millones de personas O miles de personas O incluso Un puñado de personas Tienen un sistema Que Determina Las conductas Que están Realizando O que pueden realizar Y dice Estas conductas Están bien Y estas conductas Están mal Estas conductas Son justas Y estas conductas Son injustas Esto es Permitido Y esto no es Permitido Y que Atribuye a El cumplimiento De esas conductas O premios O castigos En los términos Más latos posibles Entonces En ese sentido Por ejemplo En las interacciones De esta De esta sesión De Zoom ¿No? Hay Afirmaría yo Un sistema Un régimen De normatividad Que es De las reglas De conducta Para interactuar En una llamada Zoom ¿Ya? Ahí Diríamos Yo afirmaría Que hay Una regla Sobre Que está permitido Hacer Y que no está Permitido Hacer Que está bien Y que está mal Hacer ¿No? Que está permitido Hacer Es hablar Cuando te tocan Cuando te pasan La voz Que no está Permitido Hacer Es que Digamos Levantes Tu Tu cámara Y tu micrófono Y hables Cuando no te Correspondía ¿No? Y en ese caso No solamente Hay una identificación De que está permitido Que no está permitido Sino además Hay una suerte De sanción Aunque sea sanción Social Moral Como una sanción Que le miran mal O que ya lo consideran Como irrespetuoso Pero hay una suerte De sanción Y consecuencia A quien Incumple Alguna de esas conductas Cuando uno Identifica un sistema Que hay de reglas De ese modo Que no solamente Es el sistema formal Ahí yo consideraría Que hay un sistema jurídico O un régimen De normatividad Dependiendo de que Palabra utilicemos ¿No? Entonces Sí No sé si eso sirve A la pregunta Que hacías Sí 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 Súper interesante ¿No? Porque de hecho Es una pregunta Bien compleja Yo también Recuerdo que Cuando ciertamente Conversábamos Con Carlos Creo que había Una diferencia ¿No? Que igual Comparto contigo Creo que tú y Carlos Están más juntos En esto ¿No? Como tú señalas Desde mi perspectiva Que tal vez es un poco Más Abstracta Y menos compleja Como la determinación De la existencia De un sistema Normativo Que me parece Válido Y que de hecho También Entiendo yo Comparte José Cornejo Para mí Es esencial Para poder Determinar Si una práctica Es o no derecho Si tiene exigibilidad ¿No? Para mí Eso es digamos El factor elemental Que tú señalas ¿No? La exigibilidad Por ejemplo Te puede O premiar una sanción Pero puede premiar Una acción O puede hasta Sancionar una acción Es decir Que la exigibilidad Hace que a un supuesto De hecho ¿No? Se le exija Determinada consecuencia ¿No? Y ahí también Un poquito Ahí a Marcial Rubio Y esa estructura De la norma jurídica ¿No? Entonces Ahí digamos Yo hay discrepo Ciertamente De ti También un poco De Carlos Entienden esos términos Porque yo consideraría Que las normas De la moral Al no ser necesariamente Exigibles Por ejemplo No serían derecho Y digo que cuando tú Hablas por ejemplo De buscar lo justo Y lo injusto Justamente me hace recordar Al derecho romano Y a las instituciones De Justiniano ¿No? Donde lo dicen textualmente El derecho O la jurisprudencia Que es el término Que utilizan ¿No? Es la ciencia De lo justo Y lo injusto ¿No? Y darle acá A quien lo que le corresponde ¿No? Entonces Es bien interesante Yo ahí un ratito Me alejo un poco De esa determinación Pero sí Comparto mucho Lo que tú Lo que tú señalas Y tu determinación ¿No? Y yo también entiendo Que Carlos Entiende en términos Más cercanos A los tuyos La idea del derecho Para mí necesariamente Puede haber un sistema Y además yo creo que Determinar un sistema Es tan complejo También ¿No? Que es Toda vez mucho más fácil Hablar de Multinormatividad Que es en los términos En los cuales Por ejemplo Habla José Cornejo Donde el derecho ¿No? Puede ser un sistema más Pero Pero no veo la diferencia En realidad Me parece que Se me parece Lo que estás diciendo Porque justo Lo que afirmo Es que En esta interacción Que estamos teniendo En este momento Así como hay normas Del sistema De normatividad Del código civil Que determina Que yo estoy obligado A no dañar A la otra persona Y eso digamos Está en el código civil Está en alguna parte Del sistema jurídico Hay también Normas De este otro Sistema normativo Que estaba hablando ¿No? De la forma de convivencia En el Zoom Entonces Eso es convivencia De sistemas de normatividad Y eso es Multinormatividad Entonces No veo diferente Entonces La La explicación Que diste De lo que estábamos hablando Es que yo considero Que Cuando hablamos De un sistema Debemos hablar De un conjunto Valorativo Más estructurado Creo que tal vez Ahí radica Mi principal diferencia O tal vez Precisión ¿Y más estructurado En qué sentido? Más estructurado En el sentido De que exista ¿No? Una Una Institucionalidad Que esté soportando Este criterio Normativo Por ejemplo Cuando hablamos De el matrimonio ¿No? Como institución Jurídica Que es recogida En el código civil Y bajo el modelo Actual Con el que Concibe el derecho ¿No? El derecho actual Se concibe Y esencialmente Encuentra su soporte En la idea Del Estado-Nación Entonces Esa estructura Política Del Estado-Nación Y esa visión Que el Estado-Nación O esa visión Del derecho En la cual Encuentra su principal Actor Al Estado-Nación Que busca Que las leyes Se cumplan ¿No? Entonces Ahí se habla Propiamente De un sistema ¿No? Y cuando hablamos Por ejemplo Del tema ¿Yo por qué Digo esto? Porque Lo diferencio Bastante O me permite Encontrar una diferencia Con el derecho Constitucionario Propiamente Con la costumbre ¿No? Porque la costumbre Como tú bien Lo señalas ¿No? Puede ir Desde cosas Tan pequeñas Como puede ir Desde cosas Tan complejas Y la cosa Bien pequeña Que tú señalas Que aparentemente ¿No? Puede ser pequeña Pero que revela Diversos niveles De normatividad Es lo que haces Con relación A el trabajo Que hacen sus estudiantes ¿No? Ver cómo funcionan Los paraderos ¿No? En diversas ciudades Del país Entonces Claro Porque ahí No hay Reglas escritas O no hay propiamente Un soporte Salvo lo que diga La ATU O lo que diga Pues las normas De tránsito ¿No? Ahí sí hay propiamente Una estructura Que sería La normativa Formal ¿No? Y habrían Otras normativas Que no necesariamente Son Que están propiamente Estructuradas Pero que además Y es la principal Característica ¿No? La funcionalidad Que tienen Y el rol Funcional Bueno Rol relacional Perdón La funcionalidad Y el rol Relacional Que tienen Que también Es una idea Que ahí Yo también He digamos Adaptado ¿No? De profesor Gastón Fernández Cruz ¿No? Que él habla También Que si queremos Entender al derecho Entendamoslo Como una Ciencia Relacional O como una Disciplina Relacional Ok Interesante Bueno Si te entiendo Entonces Para llamar Algo Un sistema Jurídico Un sistema De normatividad Entonces Tú le exigirías Que haya Una suerte De institucionalidad Que de algún modo Administre Esas Esas Consecuencias Esos premios ¿No? Claro Yo opinaría Claro Y ahí entiendo La diferencia Yo opinaría Que no Yo opinaría Que también Es un sistema Aquello que Tiene una serie De consecuencias Sin necesidad De que haya Un ente Centralizado Para ello Justo El del matrimonio Es bien Interesante Hay un grupo También Otro grupo Dentro de mi clase Que está Cogiendo el caso Del matrimonio Y está afirmando Ahí Que hay Tres Regímenes De normatividad En juego Uno es El matrimonio Con sus reglas Del derecho civil ¿No? Y ahí claramente Hay un ente Institucional Que es O la municipalidad O el estado Que administra La forma en que Se casan las personas Otro es El matrimonio Religioso Que también Hay un ente Institucional Centralizado Donde Se administran Las reglas Respecto de Cómo es el matrimonio Religioso Y cómo uno se casa Y cómo Hace la ceremonia Incluso Pero hay uno Tercero que es Y están afirmando Ahí Que es El matrimonio Como un sistema Afectivo ¿No? De reglas De afectividad Entre las personas Entre el esposo Y la esposa Entre el esposo Y el esposo Y la esposa Y la esposa Donde Esas relaciones De afectividad De qué se puede hacer Qué no se puede hacer Cuando se considera Vulnerada Esa relación De afectividad Es un sistema Compartido por Un grupo de personas En una determinada sociedad Que ven Las relaciones De amor Las relaciones De afectividad De una determinada manera Y que no lo administra Un ente centralizado Sino Es un Se ve mal Al que hace eso Se ve bien Al que hace eso ¿No? E igual Eso es tan fuerte Que hace que se respeten Determinadas reglas En las relaciones De afectividad Y ahí afirman Yo concuerdo con ellos Que ahí también Hay un régimen De normatividad Sin necesidad De que haya un Ente centralizado Y que entiendo Que en el esquema Que dices A ese Ya no le llamarías Régimen de normatividad Sino le llamarías Costumbre ¿No? En el esquema Que yo tengo Yo no distinguiría La costumbre De todo esto La costumbre está presente En todo esto ¿No? Digamos A veces Yo diría Le llaman costumbre A regímenes De normatividad Que no son los oficiales Pero que están ahí Y que además A veces son más fuertes Que el régimen De normatividad oficial ¿No? El tema En el cual yo Investigo En mi especialidad Que es en los temas De donde se conectan El urbanismo El derecho Y la historia Es la forma En que crecen Las ciudades ¿No? Las ciudades Por ejemplo En el Perú Crecen Con las reglas Del Código Civil De las normas De reales De registros públicos En un porcentaje Pequeño ¿No? Por ejemplo El dato que hay Es que en los últimos Veinte años Las ciudades Han crecido De manera formal Solamente un siete Por ciento Y en esos últimos Veinte años En un noventa y tres Por ciento Han crecido De manera informal Pero ese Crecimiento De manera informal Es un crecimiento Caótico Que no tiene Ninguna regla No Todo lo contrario Tiene unos Regímenes De normatividad Bien claros Que determinan Cómo se crece De manera informal Con cuestiones Que no están En el Código Civil No están En las reglas formales Que son Asociaciones de vivienda Formas de posesión Transitoria Contratos de transferencia De posesión Y eso Digamos No siempre tiene Un administrador Centralizado Y yo diría Que es el derecho Más importante Al menos en el urbanismo Esa es otra palabra No has usado ya sistema Eso sí Has usado la palabra Regímen Y eso sí Digamos que Creo que ahí Yo sí diferencio Regímen y sistema Y creo que también Es la palabra más acertada Los regímenes diferentes Y de hecho Digamos También dentro De esta parte De esta explicación Yo distingo Tres tipos de normas O al menos En las clases Para ser un poco Más didáctico Para ser más sencillo Una norma moral Que no es exigible Y por lo tanto No es derecho ¿No? Una norma social Que puede ser justamente Esas normas Que tú refieres A la normatividad A la normatividad Que puede tener En el tema afectivo Y una normativa Propiamente jurídica Que su principal característica Es la exigibilidad Y de hecho Claro Si hay algunas normas De carácter afectivo Que puedan ser Más exigibles Propiamente Que las normas Que establece El código civil O que establece La legislación O que establece Lo institucionalizado Propiamente Esa norma Tiene un valor jurídico Porque tú dices No Es mucho más exigible Que esas propias normas Para mí La principal característica Para encontrar Que algo es derecho O algo no puede ser derecho Es la característica De la exigibilidad Para mí Eso digamos Es 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 El elemento esencial Entonces No es No es la existencia De una institucionalidad No exactamente Exacto Es cuanto se cumple Y por eso Que yo digo Que solamente Que los sistemas Claro Los sistemas jurídicos Son propiamente Cuando están organizados Por ejemplo Para mí Un sistema jurídico Es el ordenamiento jurídico Peruano ¿No? Que implica Pues tanto Esta idea De interpretación normativa Lo que tú señalas Haciendo la visión tradicional Del derecho Como nosotros entendemos Claro Pero entonces En ese caso No No sería entonces La existencia De una institución paralela Sino lo que O de una institución centralizada Que haga cumplir las normas Si no entendería Ahí en ese esquema Lo que es importante Es Cuánto se cumple Entonces Ese sistema Cual sea que sea Claro Exacto Exacto Ahí sí Exacto El nivel de cumplimiento Claro Ajá Y claro Y lo que hace Por ejemplo El derecho oficial ¿No? El derecho formalizado En las normas jurídicas Es que Hacen O buscan Que las normas Se cumplan En base al poder Coercitivo y coactivo Que tiene el Estado O a la propia organización Política Que se establece Desde el Estado A partir de la Constitución ¿No? Porque si hablamos De la columna vertebral Que articula Todas estas normas Dentro de lo que sería El derecho formal Sería justamente La Constitución Interesante Claro Yo El aspecto Donde lo cogería Incluso con independencia De No con independencia De Pero sí Donde haría el énfasis Es en Si hay o no Un sistema De Sistema de reglas Si hay un sistema De reglas O no Que determine Que es lo correcto O lo incorrecto Que se puede O no se puede hacer Y las consecuencias Derivadas de ello Por más pequeño Que sea Por más mínimo Que sea Ese sistema Y dentro de eso Estaría Por ejemplo Una pichanga Un partido de fútbol Tenemos Unas reglas Bajo las cuales Se juega una pichanga Incluso Aún cuando se juega Tres contra tres Y eso también Yo diría Es derecho Eso yo diría Claro Porque sería exigible Entre los miembros Del partido Los que están jugando Exacto Tal vez es una forma Definente de formular Entonces bueno Termino con lo que Con lo que estaba hablando Porque Siendo entonces Que el derecho está En más lugares Que sólo lo que sale De la forma De producción De normas Oficial Estando también En las pichangas Que se juegan En los parederos Informales Y demás Necesitas entonces Decía Cuando estudias El derecho En el presente Las herramientas De las otras Ciencias sociales Especialmente De la De la antropología La sociología El urbanismo La economía Etcétera Pero cuando Miras el derecho En la forma En que este Se ha formado Y se ha cumplido Y se ha incumplido También En el pasado Ya no en el presente Ahí es donde Se vuelve Importante La historia Porque si yo miro Cómo Se Daban las reglas Bajo las cuales Las ciudades Crecían En los años Sesentas O las reglas Bajo las cuales Las ciudades Crecían En los años Mil seiscientos Para eso Necesito Entonces la historia Necesito La historia Como herramienta Digamos Utilitaria Para estudiar Un sistema En el pasado Entonces en ese sentido Y esto creo que Alguna vez lo hemos Hablado con Hans La historia No es tanto No es tan diferente A la antropología Por ejemplo En la historia En sí Si estamos Utilizando Si estamos buscando Estudiar A una persona En su interacción Con la sociedad Ya Solamente La única diferencia De Entre usar Antropología Y historia Es porque tal vez Estamos tratando De estudiar Un sujeto En su relación Con la sociedad Que está vivo Ahora Antropología Y si es alguien Que no está vivo Ahora Si no vivió Hace doscientos años Utilizamos la historia Pero en ambos casos Son formas De llegar A la interacción En la realidad De una persona Con su sociedad Eso es lo que hacemos Cuando hacemos Historia del derecho Miramos Lo que una persona Estaba haciendo En un determinado momento En el pasado En base a Archivos Que nos muestran El derecho En la práctica En la realidad Lo que llaman El derecho vivo Y para eso Miramos archivos De Digamos Documentos De contratos De documentos De escribanos Expedientes judiciales Recortes de periódico Entonces Y ahí es donde Creo que se hace Más interesante El derecho Y donde creo Que es más útil En general Y no cuando Solamente nos limitamos A mirar Los códigos De las normas Las normas escritas Que esas están A veces Muy desconectadas De cómo se va dando El derecho En la realidad Entonces Creo que ahí es Donde me parece Está interesante El aporte Del texto Y del pensamiento General de Carlos Ramos Y ahí solo Para tal vez cerrar Y ahí seguir Con las conversaciones Con Hans Y con ustedes Había un par de citas Que también quería mencionar Que creo que ya Las hemos ido conversando A raíz del comentario De Hans Que es uno En la página 30 Decía También Carlos Ramos En todo caso El investigador No puede prescindir Del estudio de la ley Ni de su aplicación O desacato Porque para El historiador del derecho Y en general Para el abogado Debería ser importante Estudiar No solamente la ley Sino también su aplicación Pero no solamente La aplicación de la ley Sino también su desacato La no aplicación de la ley Es relevante Para ser estudiada Por el jurista ¿No? Y cuando estudias El desacato de la ley En el pasado Ahí es donde se vuelve Relevante la historia Del derecho De nuevo otra vez Por ejemplo Lo último que estoy Trabajando para Lo del doctorado Es Las ocupaciones informales En el distrito de Comas En los años 60's 50's y 60's En los años 50's y 60's ¿Me sirve estudiar Solamente el código civil De 1936? No Necesito ver la aplicación Del derecho en la realidad Pero ¿Me sirve ver Solamente aquellos casos En donde se ha aplicado El derecho? Por decir expedientes judiciales No Porque me sirve ver También aquellos casos Donde se ha desacatado Digamos el derecho Los derechos de propiedad Y se han Se ha interactuado En base a regímenes De normatividad O sistemas de normatividad Paralelos Que son las reglas Bajo las cuales La gente ocupaba Nuevos espacios Nuevos terrenos En las periferias De la ciudad de Lima ¿No? Y tenían Su propio sistema Para ello Entonces Por eso creo que Es relevante Algunas de las cosas Que menciona Carlos Ramos Y un último tema Tal vez con eso Para cerrar Que está en la página En 32 Dice Carlos Ramos Surge pues La necesidad De contar Con un cuerpo Documentado De fuentes No legales Que proporcione Datos Sobre la realidad De la situación Escapando así De las trampas Metodológicas Que nos tiende la ley ¿No? En otras palabras Ahí Lo que está Quedando En evidencia Es la necesidad De recurrir A fuentes No legales ¿No? A fuentes De otras De otras Ramas Del conocimiento De las ciencias sociales De las humanidades ¿No? Que es De lo cual Podemos aprender De la interacción Con historiadores Con sociólogos Con antropólogos ¿No? Con urbanistas Con arquitectos Y demás Sin embargo Y ese es el último tema Y el punto además Tal vez problemático Hay una pregunta De ¿Hasta qué punto Eso es posible? ¿Hasta qué punto Eso es factible? ¿No? Por ejemplo Hoy día Antes de ir a un ejemplo ¿Es realmente posible Que Nosotros Abogados Estudiando en una facultad De derecho Podamos dominar Las herramientas De el estudio histórico ¿No? El teje y maneje De revisar archivos Archivos antiguos Y cómo estos deben Revisarse Y cómo creerle A los documentos Cuándo creerle A los documentos Cuándo no creerle Cuándo considerar Que podemos extraer Una conclusión De un documento antiguo Y cuándo considerar Que es solamente Un caso Excepcional O es que el abogado No está preparado Para eso ¿No? Y peor todavía Si es que estamos Viendo que Para determinadas Situaciones Es necesario ver Las herramientas De la economía De la antropología Cuando en Cuando un jurista O un abogado Formado en el año 2021 2022 No necesariamente Tiene esa formación En su facultad De derecho ¿Cómo se responde A eso? ¿Qué hacemos? Entonces es Es imposible Por tanto Practicar la historia Del derecho ¿No? Y digamos Parte de eso O la Uno de los países En donde Más se trabaja Historia del derecho Es en Estados Unidos Por el hecho De que Una de las grandes Perspectivas De la forma De interpretar La constitución De los Estados Unidos Es el originalismo El cómo La constitución Se entendía Cuando la constitución Fue redactada Por ejemplo En el año 1787 Que se redactó La constitución De Estados Unidos Muchas veces Las interpretaciones Originalistas Necesitan retornar Hasta ese momento Para ver Cómo se entendía La constitución En ese momento Esa es La perspectiva Originalista ¿No? A quien pueden leer Para ello Es a Al jurista Antonín Escalía Que era Tal vez El máximo Representante Contemporáneo De esa visión Y hay una pregunta Y justo hoy día Alguien Rebotó Un tweet Relacionado a eso De un juez Stephen Breyer Actual De la Corte Suprema De Estados Unidos Cuestionando Que los abogados Realmente puedan hacer O no Un estudio histórico De lo que afirman Que dice una norma Un artículo De la constitución Cuando en realidad Los abogados No son en realidad Historiadores Realmente se puede exigir Eso de los De los abogados O En realidad Es si Una disciplina Distinta Que no se puede Aspirar A utilizar A practicar Y Es necesario Digamos Si Separar La práctica Del derecho De la práctica De la historia Yo creo que no Yo creo que si hay Posibilidades De comunicación Pero esa es Una de las paradojas O una de las Dificultades Desde el momento Del conocimiento Que tenemos Hoy día En el 2022 Donde todavía Somos herederos De la división Del trabajo En las disciplinas Que el historiador Hace historia Que el abogado Hace derecho Que es una forma De entender El conocimiento Distinta A lo que En otras etapas De la historia Se entendía Que los Conocedores De algo Eran conocedores De distintos puntos De vista Ese es Tal vez El desafío De este tipo De temas De hasta qué punto Es posible Entender La historia Del derecho Como una disciplina Posible Y tal vez Lo dejo ahí Armamos un poco La discusión En base a las preguntas En base a las intervenciones De Tejans Y del resto De los presentes Sí De hecho Sí Antes Hay unas preguntas Hay un comentario Interesante En el chat Que ahorita Lo vamos a leer Y justo La respuesta Que no sé Si te daría Yo exactamente Pero sí Estoy seguro Que daría Carlos Esa pregunta Sería La de Que se puede Despertar La sensibilidad Histórica Él hablaba siempre De esa sensibilidad Histórica Que tenía que ver También con el nivel Intelectual Del abogado O sea Más que propiamente Las herramientas De manejar Tal vez El trabajo En archivos Tal vez Interpretar Lo que Carlos Llama Carlos Ramos Llama y denomina La historia social No hay como La historia social Del derecho Permite una interpretación Que tú bien has señalado Incluye Sin que Carlos Ramos Lo diga puntualmente Una interpretación Antropológica Porque al final Si entendemos Al derecho Como un producto Cultural Y entendemos Que el derecho Se utiliza En determinado Tiempo Y en determinado Espacio Lo que va a hacer El historiador Es antropología ¿No? Antropología De la historia ¿Por qué? Porque va a querer entender Cómo era el derecho Desde la perspectiva Actual que tiene Desde su situación Décadas O siglos después Va a pretender Interpretar Para nosotros El derecho De la época ¿No? Y acá hay una frase Que a mí también Me gusta mucho ¿No? Que está En el mismo Ojo En la página Treinta y dos Y que Carlos Cita a Tamasia ¿No? El derecho Nace viejo Y siempre hunde Sus raíces Según la larga Tradición cultural Totalmente de acuerdo Con lo que dices ¿No? Cuando queremos Interpretar No solo en Estados Unidos Sino en el Common Law Las normas ¿No? Se hace referencia Siempre a todo este proceso Que ha devenido Y que finalmente Es el derecho vigente El derecho actual ¿No? Y a lo que voy ¿No? Y cuando hablamos Del derecho romano Por ejemplo Que además Es prácticamente La herencia cultural Que es el derecho Que actual tenemos Es el derecho romano ¿No? Como producto cultural Y el derecho romano Pues bien Tiene su origen Propiamente En expresiones rituales Que vienen No de la etapa Republicana Sino más bien De la etapa monárquica Donde el derecho Estaba bastante Vinculado A la idea de justicia Y la idea de justicia Una idea divina ¿No? Es casi un don Que los dioses Han dado A las personas ¿No? Y este don Que está Quedándoles Una especie De religiosidad Y cuando entendemos De hecho La práctica Del derecho romano En la república Es esencialmente Una práctica ritual ¿No? Por ejemplo El rol que tenía Julio César ¿No? Como sacerdote De Júpiter ¿No? Que era un rol Esencialmente Religioso Pero que en realidad Le garantizaba Cierta relevancia E importancia Y hasta lo que sería Actualmente ¿No? Una Una Un halo De inmunidad ¿No? Que le permitía Vincularse De manera Muy acertada ¿No? En la compleja Política romana De la época Y además En el desarrollo De un curso Su norum ¿No? Que fuera pues Que favoreciera Sus aspiraciones Políticas ¿No? Entonces Y como En efecto Luego pues De que Hay esta transformación ¿No? De una sociedad Que entiende Que está creciendo Con un grupo Plebeio Abundante Que ve que Muchas de las normas Las mores mayorum ¿No? Las mores mayorum También como se le llama Que eran las que primaban En la etapa arcaica Terminan transformándose Como la ratio scripta La razón escrita Para que sea la fuerza De la ley O sea La fuerza del derecho Si bien Esencialmente Ahora Se escribe A partir de las doce tablas Y de todo el desarrollo De el derecho público Que se da en Roma Sobre todo A partir de la etapa Republicana Que es donde Digamos Nacen las instituciones De lo que hoy Entenderíamos El derecho romano ¿No? No pueden entenderse Sin ver que Esa práctica Escrita O esto Que ya se ha redactado Y que tiene un valor Prioritario Porque la escritura No era la regla Sino la excepción En ese momento ¿No? En realidad Su principal origen Es las prácticas Tradicionales O la costumbre Que tenía La etapa Monárquica Y en términos judíos La etapa Del derecho arcaico ¿No? Entonces Ahí En relación a eso ¿No? Me gusta mucho ¿No? Esta visión Que tú tienes De Carlos O sea De esa lectura Del texto Y también Del texto Que Carlos Plantea ¿No? El historiador Propiamente Tampoco es un historiador Solamente ¿No? También en cierta manera Se elabora Antropólogo Y ahí Ya deberíamos Y creo que justamente Para aliviar Este 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 Esta Complejidad Lo que tú llamas Esta paradoja ¿No? De hasta dónde Uno puede ir Hasta qué En base a su especialidad En realidad Debía entenderse Creo ya La oportunidad De un desarrollo Jurídico Y por qué no De otro tipo De desarrollo De otras disciplinas ¿No? Entender ya no La interdisciplinariedad Sino más bien La transdisciplinariedad Que puede enriquecer Lo que sería La propia Visión De un tema Concreto Sin que este tema Pueda ser encasillado Dentro de una Determinada disciplina ¿No? Entonces Ahí El hecho Lo que Carlos Ramos Llamaría La sensibilidad Histórica O sensibilidad Antropológica O sensibilidad Filosófica Tal vez Que puede darle Uno al estudio Del derecho Sería en realidad Una propia expresión Del desarrollo De capacidades Intelectuales ¿No? Que posibiliten Una comprensión Más integral De lo que implica Un fenómeno jurídico Ahí creo que No sé si Me he expresado Un poco más De lo debido Pero creo que Me gustaría dejarlo Ahí si quieres Comentarnos también O si no ya pasamos A leer lo que nos dicen Nuestros Nuestros Visitantes En esta sesión Del día de hoy Sí O bueno Justo por eso Solo un comentario Tradicional Cuando uno mira Entonces Mi punto es Si miras El derecho En el presente Necesitas Las herramientas De la antropología Del urbanismo De la economía De etc Si miras El derecho En el pasado Necesitas la historia Pero la mejor muestra De que hay una conexión Entre la mirada Al pasado Y al presente En esa mirada Del derecho Como fenómeno social Como artefacto Cultural Es que cuando Uno mira la historia Y uno estudia historia Ve que dentro de la historia Justamente hay todas esas facetas También Los historiadores Dentro de la disciplina De la historia Se clasifican Ellos mismos Entre Historiadores Sociales Historiadores Políticos Historiadores Historiadores Económicos Historiadores Urbanos Y así Historiadores legales También Entonces Porque cuando miras Hacia atrás Miras lo que sucedió Atrás En base a los archivos Pero usualmente Lo miras desde una faceta También Que es la misma Que en el presente Es la sociología La ecología La ciencia política Etcétera Ese es el punto En realidad Por eso es que La historia Es Totalmente conectada Está totalmente conectada Con las ciencias sociales Que analizan el presente Y ahora sí No sé si Hay alguien que levantó la mano Y también hay Creo que en el chat Tal vez Comenzamos con Con Emilio ¿No? Con Emilio Valareso Para que Sí Sí, dime Disculpe que lo interrumpa Excelente ponencia Profesor Carlos José Carlos Fernández Primero Vamos a iniciar Con las Con las preguntas Que se encuentran Aquí en el chat Bien Para iniciar Edgar Enrique García Pregunta Buenas tardes Profesor Atienza En el sentido Del derecho Expone que Para identificar Un sistema jurídico Conviene Más bien Tomar como criterio A los grados De juridicidad Es decir En la presencia De instituciones Que garanticen La vigencia De las normas Para los ponentes Están de acuerdo Con tal afirmación Eso es la pregunta Del Participante Ok Bueno Sería Esa definición Entonces Del derecho Sería más o menos Similar a la que Mencionaba Hans En relación A la exigibilidad Es decir Hay Digamos Instituciones Que garantizan La vigencia De las normas O no Entonces Creo que en ese sentido Esa definición Yo la Asimilaría Semejaría A la que Mencionaba Hans En el sentido De que Algo es un sistema Jurídico Solamente en la medida De que haya Alguna institución Que asegure Que cuando algo No se hace lo correcto Hay una sanción Hay una consecuencia Para ello Ahora ¿Qué cosa Se entiende Por presencia De instituciones? Que es lo que Menciona Edgar En su En su En su intervención ¿Qué es presencia De instituciones? ¿Qué son instituciones? Instituciones Como instituciones Formales Como una iglesia Como el Estado Como un árbitro En el partido de fútbol O pueden ser Solamente instituciones Como una suerte De Sentimientos De culpabilidad También Yo pensaría Que esto último También debe ser Derecho Y si eso no Entra dentro De esta definición Entonces por ejemplo Yo me consideraría Desacuerdo Con la Afirmación De Atienza Bien Continuando Con las rondas De preguntas Ivón Rodríguez Le menciona Muy buena ponencia Muchas gracias Doctor Fernández ¿Para usted ¿Cuál es? ¿Cuál considera Que sería El más gravoso Perjuicio Que se fomentaría Si en algún país Solo se analizaba El derecho Desde las normas Escritas Más no teniendo En cuenta La historia Del derecho O este escenario Es utópico A pesar de que Muchas normas Se basan En la realidad social Sin embargo Hay muchas otras Que no tienen en cuenta La realidad actual Claro Creo que Esa es la pregunta Que nos Aterriza Donde es pertinente Esta discusión Y ahí es donde Para mí es clarísimo Que esto es una cuestión Ultra necesaria Porque Por ejemplo Lo que queremos Con el derecho No es Que el derecho Sea perfectamente Funcional Que sea Perfectamente Coherente En sí mismo Que es a veces Lo que En autocrítica Yo y mis Colegas civilistas Exigimos del derecho Por ejemplo Que el derecho Sea coherente Con que el libro De obligaciones Converse con el libro De acto jurídico Y que funcione De una manera Muy similar Al código civil Alemán Donde todas las palabras Se utilizan De una manera Adecuada De una manera Coherente En todo el código Eso no es útil En sí mismo Eso es útil En la medida Que eso nos Permita Responder A los problemas De la sociedad A generar Mayor justicia En la sociedad A generar Menos desigualdades En la sociedad Entonces por ejemplo Si eso Si es una norma Perfecta Pero no está Respondiendo A la problemática Que está habiendo En la sociedad Entonces Es un Derecho inútil Y un ejemplo Que les pongo Del ámbito En el que yo trabajo Las normas Sobre Habilitaciones urbanas Y edificaciones Que en Perú Está regulada En la ley 29.090 De habilitaciones urbanas Y edificaciones Esa norma Se hace Y se rehace Se mejora Y se trata De mejorar Cada vez Con la idea De que cada vez Funcione mejor El tema De las licencias De habilitaciones urbanas Y edificaciones De cada una De las casas Que se construyen De los edificios Que se construyen Pero nunca Logran Pasar de Un 30% De las edificaciones En el país Que se hacen Con licencias Siempre Se mantiene El hecho De que 70% De los edificios Que se construyen En el Perú Se hacen Sin pedir licencias Por más Por más De que Mejoran Y mejoran Cambian Y modifican La 29.090 Desde los años 90 Hasta ahora Y eso es por qué Porque en realidad El 70% De las edificaciones Se hacen Con sistemas Diferentes Donde intervienen Maestros de obra Donde intervienen Lógicas De construcción Totalmente distintas Y nunca ha habido Un Yo diría Jurista Que mire Cómo son Las costumbres Cómo son Las prácticas Cómo son Los regímenes De normatividad Paralelos Para crear Una nueva 29.090 Que responda A esas lógicas Y las regule De manera adecuada Donde por ejemplo Se miren Las posibilidades De autoconstrucción Construcción asistida Que no lo permite La ley Y que aún cuando Se haga una ley Perfecta A la española Como les gusta Hacer a los Especialistas En derecho administrativo En realidad Ahí es donde Se produce Ese desfase Entre la realidad Social Y la realidad Normativa Por más perfecta Que sea una norma Y eso es En temas Urbanos En temas Laborales En temas Tributarios En temas En cualquier Rama del derecho Entonces para eso Se hace necesario Esa mirada Del derecho Como un elemento Cultural Como un artefacto Social Ahí José Carlos Entrando a lo que sería Tu Digamos Tu gran problemática ¿No? Te planteas ¿Quién podría ser? Ahí te lanzo la pregunta ¿Quién podría ser? ¿El antropólogo O el antropólogo Jurídico? Por ejemplo Yo no espero Que un estudiante De derecho Sea un Especialista En antropología O en historia Pero por ejemplo El año pasado En el Ministerio De Vivienda Donde me tocó Trabajar como Director de Urbanismo El equipo Que armamos Para hacer La Ley De Desarrollo Urbano Sostenible Parte de la Reforma Urbana Del año pasado Era un equipo Donde estábamos Abogados Arquitectos Antropólogos Urbanistas Economistas Y Científicos Políticos Ciencias Políticas Ese era el equipo Completo Que armó La reforma Urbana Del año pasado Y entonces Ahí se tuvieron Las perspectivas De todos Para tratar De entender Cómo es la lógica De la planificación Urbana Que es lo que Regulamos Y entre otras cosas Una de las cosas Que diagnosticamos Fue esto mismo Los planes urbanos En el Perú Los que regulan El crecimiento De las ciudades Se aplican En un 7% De todas las ciudades De todo el crecimiento De las ciudades Entonces ¿Qué se necesita hacer? Por ejemplo Ahí No tratar de que la ciudad Se meta a los planes urbanos Sino que los planes urbanos Se acomoden a las ciudades Y que sean más flexibles Más fácilmente actualizables Entonces Todo eso implicó Una revisión Multidisciplinaria Transdisciplinaria Has utilizado ese término Pero bueno Con profesionales Transdisciplinas Trabajando juntos Donde no necesariamente Se necesita que Todos dominen Todas las disciplinas En mi caso Yo soy abogado Urbanista Y ahora estoy trabajando En los temas de historia Pero hasta ahí voy a llegar No voy a poder Entonces Nadie va a poder Dominar todo Pero sí se necesitan Trabajos de ese tipo Cuando se está tratando De responder problemas De la sociedad O sea de legislar ¿No? Propiamente Muchas gracias Profesor A continuación El participante Emilio Balaresu Tiene La palabra Gracias Gracias por la exposición Doctor José Carlos Fernández Es un placer conocerlo Bienvenido a la Universidad Científica Escuela escuchar Sus exposiciones En derechos reales Y también en teoría general Del derecho Soy profesor En la Universidad De introducción al derecho Por eso que me interesa mucho Esta opinión Con respecto a El derecho como producto Cultural del hombre Y cuando se hacía reseña A la obra del maestro Carlos Ramos Núñez ¿No? De la forma que El doctorado Y maestría Manejaba estos temas El tema Y que siempre Le preguntábamos Era ¿Por qué Nosotros tenemos que seguir Modelos De países Que muchas veces No representan O no conjugan Lo que es la realidad? ¿Qué pasa? Muchas de las leyes Como usted ha hecho A cotación Provienen pues De sistemas jurídicos O de realidades Distintas a la peruana Pero lo que hemos visto En un tiempo A esta parte Lo podemos ver En el código De consumidor En la ley De procedimiento Administrativo general ¿No? Que es que Lo que está de moda O lo que sí ha servido O lo que sí ha tenido Una recepción adecuada En otros países Porque sí En el Perú A veces De manera literal Tiene que ser tomada En cuenta ¿No? Entonces ¿Cuál sería La salida Frente a ese tipo De situación? Bueno A mí me enseñaron Que el derecho Es un producto Cultural del hombre Cultura No solo Es música No solo es literatura Sino tiene diversas Formas de manifestación Yo que Yo lo que creo Es que se tiene que tomar Como base La idiosincrasia De la sociedad Donde tiene que aplicarse Entonces Me gustaría Justamente Basándome En ese tipo De preguntas Que se le hacía Al maestro Y también La realidad De la aplicación Del derecho Tomando como base La sociedad El contexto histórico Las costumbres ¿No? ¿Cuál sería Su posición En torno a ese tema? Gracias Emilio Bien interesante Tal vez Comienzo con una anécdota Con un ejemplo Aprovechando esa experiencia Que mencioné De trabajar en el Ministerio de Vivienda Durante el gobierno De transición De Sagasti El día que entré Por ejemplo Tenía para esta reforma De reforma urbana Que se trabajó Y que luego se aprobó Como la ley 31.313 El día que entré A trabajar como director Tenía En proceso La contratación De un urbanista Español Para ser asesor En este trabajo De la reforma urbana En Perú Que se trabajó El año pasado Y Es una muestra De que no solamente Al momento de elaborar El código El 36 Del código De 1852 Se tomaron referencias Extranjeras Sino que hasta el día de hoy Muchas veces Se toma como una autoridad Lo que viene de afuera Especialmente lo que viene De países como Colombia Chile Argentina Y más todavía De Estados Unidos O de Europa En ese caso Era Un urbanista español Que tenía La fama De haber trabajado En los planes urbanos De España Y de Barcelona Que son Relativamente exitosos Pero que del Perú Conocía un poco Lima Y no necesariamente Conocía toda la Realidad de las ciudades En el Perú Y aunque costó Cancelar su Contratación Era absolutamente Necesaria En mi opinión Porque para Pensar El urbanismo Del Perú En mi opinión Se necesitaba Tener a personas De nuestro país Y no solamente De nuestro país Sino además De provincias Que muchas cosas A veces se hacen Desde Lima Pero eso lo menciono Porque creo que En esta conversación Queda claro Que necesitamos Conocer bien Nuestra realidad Para poder Plantear normas Pero eso lo menciono Porque Eso no es una cuestión Que sea fácil Poner en práctica Porque en las En la realidad cotidiana Es muy común Apelar a Lo que viene de fuera Como un argumento Autoritativo Para que sea Utilizado Y en ese caso Pasaba así La gente Le cree mucho A alguien que habla Con acento español O alguien que habla Con acento Digamos Gringo En una conferencia Solamente por eso Ahí debajo de eso Hay temas Ya más profundos Como temas Raciales De colonialidad Y demás Que habría que Como saben Leer a otros autores En temas de colonialidad Para eso Hay un aspecto Ahí Respecto a eso Pero ¿Qué hacer Para responder A ello? Yo creo que Hay una necesidad De empezar A mirar Justamente La forma En que se van Dando las cosas En la realidad De las ciudades O de los pueblos Peruanos Al momento De plantear Las normas Y donde Por ejemplo Veo que Todavía no se hace Y podría hacerse Muy fácilmente Es Por ejemplo Cuando se hacen Los anteproyectos De modificación Del código civil Por ejemplo Hace poco Hubo una comisión Liderada por Un profesor Que conocemos Los que estamos acá El profesor Gastón Fernández Donde incluso Hasta tuvieron La virtud De que En la comisión De revisión Del código civil Participaran Profesores Y juristas De Otras ciudades Que no eran Solamente Lima Al menos En eso Hubo una virtud En esa comisión Que hizo El anteproyecto De reforma Del código civil Que se trabajó Desde el 2016 Hasta el 2019 Si no me equivoco Pero Si uno mira El proyecto El proyecto Estaba primariamente Centrado en Plantear reformas Del código civil En base a Doctrina Y al texto De códigos civiles De otros países No se les ocurrió Por ejemplo Hacer algo Como Viajar Una cosa tan simple Como viajar Viajar Y conocer Ciudades Y pueblos Al interior Del país Y ver Cómo la gente Aplica Determinados Contratos Determinadas figuras Que tenemos En el código civil Para contrastar A ver Si es que Conviene Regularlos De esta manera O de otra Y les doy Un ejemplo Una cosa Que le escuché Decir A algunos Profesores De derechos Reales Deberíamos Derogar Ya La Anticresis La figura De la Anticresis Clásico Porque no se utiliza Y en Lima En efecto No se utiliza Casi nada Creo que ya He visto Una empresa Por ahí Que está Tratando De armar La Anticresis Cuando Y yo Lo digo Además Siendo de Cusco Yo soy De provincias En Cusco Al no haber Muchas veces La facilidad De hipotecar Propiedades El mecanismo De financiamiento Más común Es la Anticresis Y eso Además es así En el sur Del Perú En Bolivia También Y además Una cosa Adicional Cuando se Hacen Anticresis Se hacen Con contratos Con firmas Legalizadas Ante notario Y no con Escritura pública A pesar de que La escritura pública Es lo que pide El código civil E igual Se firman Se ejecutan Y se cumplen Entonces Ahí hay tanto Por estudiar Como para ver Hasta qué punto No solo las opiniones De reforma Del código civil Sino incluso Las propias normas Del código civil Tendrían que acomodarse A lo que En la práctica Se ve Eso de viajar Estudiar Cuestiones Desde el punto De vista Cuantitativo Económico Desde el punto De vista Cualitativo Con antropología Del derecho Yo creo que Nada de eso Se hace En las reformas Del código civil Y sería necesario Yo creo que Ahí está El espacio Que probablemente Construirán Las nuevas generaciones De juristas Claro Hay un tema Interesante ¿No? Hay un tema Interesante Que dices José Carlos Y es justamente Porque existe Pues una visión Hegemónica ¿No? De universidades Tradicionales ¿No? Que lo que buscan Es Si existe La idea De un maestro En derecho Vayamos a ver En qué O en dónde Se ha formado El maestro En derecho ¿No? Entonces este famoso Maestro de derecho Se ha formado En base a literatura A biografía Esencialmente europea ¿No? Y parece ser Y ese creo que es El gran problema De estas universidades Tradicionales Que ven El desarrollo Del derecho Hacia el extranjero Hacer una maestría Un doctorado Hasta la fecha ¿No? Y volver al Perú A enseñar Otra vez En universidad Hegemónica Tradicional ¿No? Y no profundizar En lo que tú haces O lo que tú haces Lo que tú No solo dices Sino también haces ¿No? Justamente ver Qué está pasando En la realidad Interna Del país ¿No? En la propia Práctica judicial O sea A mí me preocupa Muchísimo ¿No? Que la práctica judicial De los distritos Judiciales De nuestros De nuestro territorio Sea muchísimo Y muy rica Y no estudiemos Propiamente Los casos Y la jurisprudencia Que pueda haber En estos distritos Judiciales O que tampoco Se vea Por ejemplo El tema De los jueces De paz ¿No? El importantísimo Rol que tienen Los jueces De paz Que además Son ad honore ¿No? Pero que no existe Muy propiamente Un curso Que hable De la justicia De paz Si uno quiere Hablar de la justicia De paz Tiene que hacer Un diplomado Y cuando uno Ingresa al diplomado Es una mezcla De antropología Jurídica ¿No? Con aspectos Judiciales Pero propiamente No es Pues o sea No es un conocimiento Que Realmente Es riquísimo Y que tendría Que ser Súper explotado Por las facultades De derecho O sea ¿Cómo construye Alemania Su derecho? ¿No? Viendo a su Lo que llama El folclor ¿No? Entonces ¿Y cómo construye El peruano Su derecho? ¿No? Citando al profesor Italiano Al profesor alemán Bueno Y ahora actualmente ¿No? A los profesores Este Loban economics ¿No? Entonces La pregunta es ¿No es también Una práctica Una tara Tal vez De la educación Formal Tal vez Este Como Carlos Ramos De la mayoría Decimonónica A pesar de Carlos Le gustaba mucho ¿No? El siglo XIX Y finalmente El XX ¿No? Y leyendo a los hermanos Grimm ¿No? Y los cuentos ¿No? De las Tradicionales De la De la selva En Alemania Es como si Y evidentemente No se hizo Como si los Como si los Redactores del código Civil de 1984 De Perú Hubieran hecho Su código civil En base a Arguedas Y a lo escrito Por Arguedas Evidentemente Eso no pasó ¿No? Pero eso es Lo que Lo que Esa debería Haber sido La lección Que deberíamos Haber sacado La elaboración Del código Civil alemán Del escuelo Histórico Del derecho Pero no es No es Es que no se No se enseña Eso No se dice Realmente Lo que es Es un tema Bien complicado Y es el problema Cuando hay Universidades Hegemónicas Tradicionales Que no dan La apertura A ver eso Porque Bueno Por diversos motivos Doy el paso A Julio Para que Pueda ahí Continuar Hans Bueno Muchas gracias Agradezco Esta posibilidad De hecho Respecto a las comunidades Epistémicas Siempre fueron Conservadoras Inclusive Y quiero citar A la Cepal A Prevish Toda América Latina Tuvo Todas las élites De América Latina Copian los patrones Culturales Del centro La periferia Históricamente Para la Cepal Para Prevish Para Para Faleto Cardoso Muchos sociólogos Copiaron Estoy muy de acuerdo Con vos Pero quería hacerles Una pregunta No puedo dejar De pensar En Brian Mills En un sociólogo En la imaginación Sociológica Y en un cuento De Borges Que se llama Pierre Menard Autor del Quijote Borges cuenta Como hay Dos Quijotes Uno escrito Por Cervantes Y otro por Pierre Menard Que son el mismo texto Y al mismo tiempo Son textos distintos Porque como dice Borges El mejor autor Es el propio lector ¿Cuál es la relación Respecto a la historia Y la lectura Que hacemos de ella? Es decir Brian Mills En la imaginación Sociológica Sostenía que no hay Una lectura unívoca De la historia Es como dice Roland Barthes Todo texto Es un intertexto Giddens decía Que no Que la historia Es la hermenéutica La hermenéutica ¿Cuál es la lectura? ¿Podemos hablar De una disciplina Cerrada sobre sí misma? Respecto Yo no sé nada De historia del derecho Soy un ignorante absoluto En ese sentido Pero no dejo De preguntarme ¿Cuáles son Los límites hermenéuticos De una disciplina Cuando Cada persona Cada texto Es un intertexto Cada persona Lo ve desde su perspectiva Como dice Borges ¿Podemos establecer Un criterio cerrado De lectura? ¿O es necesario Que el derecho Los abogados Ya lo vemos Con los historiadores? O no No lo sé Yo repito Soy un ignorante En el punto absoluto Pero bueno Aprendo de los que saben Así que aquí Ustedes saben mucho más Historia del derecho de eso Así que los escucho Gracias Gracias Julio Bien interesante Por ejemplo Un debate Que está habiendo Ahora En En Estados Unidos Ya lo hay Desde algunos años Es sobre Su visión Y el cuestionamiento De su visión Respecto de La fundación O la La etapa fundacional De Estados Unidos Por situaciones Como La de que La figura Que era tan aclamada Y tan Este Digamos Tan Importante De Thomas Jefferson Por ejemplo Como padre fundador Como Redactor De la declaración De independencia De los Estados Unidos Empezó a Cuestionarse Y a Resquebrajarse Por cosas Entre otras Como su La propiedad Que tenía De esclavos E incluso Más allá de eso La relación Afectiva Que tenía Con una de sus Esclavas Que es Sally Hemings Y Cómo eso Empieza a cuestionar En realidad Los valores Que son los valores Fundacionales De Del Estados Unidos Digamos Fundado Con los valores Liberales Y eso lo menciono Porque Justo lo que Lo que menciona Julio Es decir Todo se relativiza Ese es el peligro Y eso es lo Lo que Lo que atemoriza Es decir Incluso Los valores Más básicos De un país Que era lo que Al menos Compartían Todos los Americanos Los valores Digamos Que se exaltaban De la fundación De Estados Unidos Se ponen en cuestión Entonces ya Ni Jefferson Está libre No menos Alguien como Un presidente Más reciente Tampoco está libre Su figura principal George Washington También propietario De esclavos Entonces llega Un momento A cuestionarse Y a decirse Entonces ¿Qué se puede Rescatar De la historia? Es decir ¿Hay algo que podamos Compartir todos? ¿Hay algo que podamos Entender todos? ¿O es que en realidad Todos los valores Positivos Tienen un aspecto Negativo Y todos los Digamos Todos los esquemas Que tenemos Se ponen en cuestión Es Para empezar Yo En mi opinión Particular Digamos Yo creo que Es necesario Hacer esa Suerte De como 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 de construcción Para empezar Con todas las cosas Con el derecho Es decir Es necesario Destruir primero Yo creo que Si es necesario Que El derecho Peruano O el derecho Latinoamericano Tiene que destruirse Primero Durante unas cuantas décadas Que se destruya Primero Que se cuestionen Los mitos Que se cuestione La forma de entenderse El derecho Que empiece a perder Prestigio El código civil Que empiece A cuestionarse Los parámetros Digamos De prestigio De las facultades De derecho Como decía Hans Que primero Que primero Haya un espacio De construcción Y que en base A eso Hayan Algunos Recién Consensos Sobre algunos Determinados temas Es decir No sé si Necesariamente Hasta el punto De que cada persona Tenga su verdad Tal vez hay consensos Que las personas Pueden A los que las personas Pueden llegar Algunos mínimos A los que las personas Pueden llegar Algunos pasados Comunes Algunas Algunas ideas comunes Y por ahí Tal vez Si hay cuestiones Que las personas Pueden compartir Yo El ejemplo Que siempre pongo En los temas Más de Cultura Es que Por más Por más Contestado Por más conflictivo Que sea La identidad Del peruano Lo que sea Que sea La identidad O las identidades Del peruano Los peruanos Se ponen de acuerdo Con respecto A su gastronomía Con respecto A la A un aspecto De su cultura Que es su gastronomía Su comida Entonces Si es así Si es posible Construir algo En común De los peruanos Como su gastronomía Que es La síntesis Y el reflejo De su diversidad Porque su gastronomía Es La mejor del mundo Por su diversidad Justamente Por su influencia Española Por su influencia Inca Por su influencia Afro Africana Por su influencia China Japonesa Etcétera Entonces Tal vez Algo equivalente Más adelante Se puede hacer Respecto de Aspectos como El derecho peruano La arquitectura peruana El urbanismo peruano Eso tal vez Venga con Con el tiempo Pero No le tendría miedo A ese proceso Tal vez transitorio De De construir O de destruir Los paradigmas Bueno Esa sería mi respuesta A la afirmación De Julio Muchas gracias Profesor José Carlos Fernández Por la excelente Exposición Y Sin más Quiero cerrar Esta ponencia También invitando A los presentes A la próxima Actividad Que vamos a realizar Que es Denominada Influences En la mira tributaria Justamente En plan De lo que Todos O bueno Lo que Ya conocemos Respecto a lo que Está pasando Con los influencers Y la sunar Que se va a realizar El 4 de julio A las 4 pm Muchas gracias A todos Muchas gracias Gracias a todos Gracias José Carlos Gracias a todos Gracias a todos